Hola Happy Traders, en esta ocasión les quiero mostrar un desayuno tipo brunch. Me refiero a tipo brunch a que ninguno de los elementos estará emplatado, sino que te va a funcionar para colocar esta bandeja en el centro de la mesa y hacer un montaje de mesa chulísimo con platos y decoración que tú quieras para hacer un desayuno en familia, con amigos, con colegas del trabajo o con quienes quieras. Las cantidades que estaré manejando serán para cuatro personas, pero si tú modificas estas cantidades te puede funcionar para muchísimo más. Cabe destacar que son cosas súper sencillas de hacer como lo que acostumbramos en este canal. Recuerden que no tienen que utilizar los mismos elementos que yo uso, esto es simplemente una idea o un punto de partida para que ustedes también puedan hacer esto, que para mí es una idea chulísima para pasar un domingo en familia y no necesariamente tiene que ser en navidad, puede ser cualquier día que quieras pasarlo con tu familia o con tus amigos. Lo primero que vamos a usar es una bandeja que esté bonita porque va a ser parte de la decoración de nuestra mesa y le vamos a colocar un papel encerado encima para protegerla. Como es para cuatro personas, hice cuatro mini mangucitos que los decoré con una hojita de romero. Para acompañar esto hice cuatro flores de chorizo para que cada quien disfrute de una de forma individual y para compartir puse un poco de Nutella en un bowl que va a servir para untar un elemento que pondré después. Esto lo vamos a ir acomodando de forma bonita y como nos vaya gustando más. Después vamos a colocar unas salchichas de desayuno que hicimos a la plancha. Lo importante de esta bandeja es que tenga equilibrio, no importa qué tantos elementos tenga, por lo tanto voy a colocar los elementos como si fuera la mitad de la bandeja, un reflejo de la otra. Es decir, ven que todo está como súper organizadito, cuatro mangucos en cada esquina, luego cuatro flores de chorizo, puse seis salchichas de cada lado y el punto central lo marcará la Nutella. Lo siguiente que vamos a utilizar es queso para freír, que no freí, sino que lo hice a la plancha porque no me gustan las cosas con mucha grasa. De igual forma lo acomodaremos en nuestra bandeja de una manera que no se vea desorganizado. Luego de que coloquemos todos los quesos que vayamos a utilizar, vamos a colocar nuestro elemento frutal y más colorido, que serán las uvas súper navideñas. Y obviamente vamos a colocar un elemento también muy navideño, que son las jarritas de chocolate caliente. A estas les agregué unos elementos que si agregas agua caliente o leche caliente, tendrás un chocolate caliente bastante rico. Luego coloqué un potecito con suficiente siro para cuatro personas y estos son cubitos de tostadas francesas estilo churro. La receta la dejé en mi TikTok. Si quieren aprender a hacerla son súper deliciosas. Para esto fue que utiliza la Nutella porque combinadas con ellas son bastante ricas. Continuando con los sabores navideños, vamos a colocar cuatro rollos de canela, uno para cada persona. Aquí coloqué dos con chocolate y dos glaseados. Luego vamos a terminar rellenando con unas hojitas de menta todos los espacios vacíos. Coloqué algunas moras y así queda nuestra bandeja de brunch navideño para la familia. Disfruté muchísimo haciendo este trabajo. Espero que quienes los recibieron lo hayan disfrutado también porque el olor que eso tenía, señores, era una cosa espectacular y el sabor estaba espectacular. Si ustedes quieren algunos tips de, por ejemplo, cómo yo hago el mangú, simplemente si tienen algún tema en particular que quieren que yo lo aborde, díganlo en los comentarios o escríbanme a mi Instagram. Si crees que, si entiendes que para ti es más fácil y más personalizado escribirme al Instagram, te lo dejo por acá. También puedes ver un contenido un poquito más espontáneo en mi TikTok, que es este. Y recuerden que si creen que este video le puede funcionar a una persona tanto como te funcionó a ti, no dudes en compartirlo. Además, me ayudarías mucho con un lindo like. Espero les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!